Cuando levantas la mirada hacia el cielo en cualquier día claro, puedes ser testigo de una espectacular caída de fragmentos meteóricos. ¿Te has puesto a pensar que, últimamente, se ha dado este fenómeno con cierta recurrencia, aun cuando sean objetos hechos por el hombre, como lo sucedido en México, cuando cayeron tres ondas en los últimos meses? ¿O acaso no has percibido que provienen más objetos del espacio exterior, como los casos de Cuba, Venezuela y México? ¿O de Rusia, que provocó el desgajamiento de una montaña? ¿Qué está pasando en el espacio para que lleguen a la Tierra con más frecuencia que antes? ¿Acaso nos estamos enfrentando a que, en la parte oscura en la que se adentra el sistema solar, haya más movimiento de material sideral, que hará haber más caídas de objetos estelares? Como ahora se ha visto en Perú, al precipitarse lo que podría tratarse de algún resto satelital, pero también podría ser algún fragmento meteoro. Esto ocurrió alrededor de las 6.50 PM de este miércoles 6 de marzo y fue avistado en tres provincias de la zona sur de Puno. Además del fuerte estruendo, causó alarma entre los habitantes de la ciudad de Puno y algunos distritos de la zona sur de Perú, donde hubo un terremoto en días pasados. Así sabemos que el objeto envuelto en una bola de fuego cayó hasta el momento en un lugar desconocido. El jefe de defensa civil, Javier Papamal Cuchoque, con autoridades municipales, se movilizaron hacia las zonas del posible impacto. Además, la compañía de bomberos 42 de Puno fueron alertados de un posible incendio de pastizales que se habría producido, pero no encontraron restos incendiados. Se advirtió a la población que en caso de encontrar un objeto extraño, no fuera manipulado, todo para resguardar la salud. Se considera la posibilidad de que se trate de restos de algún satélite que retornó a la Tierra y pudiera ver elementos radiactivos. Pero hay algo que no cuadra en la espectacularidad del trazo en línea casi recta, que contrasta con lo que frecuentemente se ve en la caída de fragmentos espaciales o satelitales, y que van en paralelo con la Tierra, o inclusive con la formación de una parábola, como se ve en los misiles Tierra-Aire. ¿Acaso estamos viendo algo que es de una naturaleza extraordinaria y desconocida, que se sale de los límites establecidos de la gravedad y el frenado por el aire de la atmósfera? ¿Un objeto que no es un satélite, ni fragmentos meteóricos? ¿Un residuo de aquella guerra silenciosa que está sobre nuestras cabezas? Pero además de la activación del anillo de fuego, que ejerce cierta presión con volcanes y sismos, también algo está sucediendo en el cielo, como se ha visto en muchos lugares. Grandes tormentas que resultan espectaculares, dada su vistosidad. Vientos con la velocidad de un huracán y la presencia de fuertes lluvias. Estamos ante la aparición de fenómenos que no son comunes en este lugar, aunque son recurrentes en el lago Maracaibo, en Venezuela o en Cáceres, Colombia. Así sucedió en la noche del 5 de marzo de 2019. Los residentes de California fueron testigos de aproximadamente 2.200 rayos que cayeron acompañados de fuertes lluvias y de vientos en el área que se extiende desde el condado de Santa Bárbara hasta Los Ángeles, lo que provocó cortes eléctricos en los aeropuertos, además de un vuelo comercial que fue alcanzado por un relámpago. Mike Ellison, oficial de información pública de los bomberos de Santa Bárbara, capturó en vídeo los dramáticos relámpagos sobre Santa Bárbara. El Servicio Nacional de Meteorología de Los Ángeles dijo que esta tormenta eléctrica provoca la caída de una gran cantidad de relámpagos. Además, alertó a los residentes para que tomaran precauciones mientras los observaban y que se resguardaran en sus casas. De acuerdo a los meteorólogos, este fenómeno se llama río atmosférico. Es una corriente de chorro que se dirige hacia el sur y empuja una cantidad abundante de humedad en el área. Pero es un fenómeno meteorológico muy extraño para este invierno, cuando usualmente los rayos eléctricos golpean el desierto durante la temporada de verano. ¿Ante qué se enfrentaron ese día los ciudadanos de Los Ángeles? ¿A una actuación potenciada del Harp Meridian de China o del ruso Sura? Nos estamos enfrentando a nuevas formas de hacer la guerra no convencional, donde se busca atemorizar más que hacer daño para establecer de alguna manera el nuevo orden mundial. Pero ahora vayamos aún más lejos todavía. Nos vamos a adentrar a la cercanía de nuestro Sol, en los límites donde casi es imposible su permanencia. Es la estrella más cercana que conocemos y que está a una distancia de 150 millones de kilómetros, también conocida como unidad astronómica. Tiene el 99,8% de la materia del sistema solar. Además de los planetas, en su espacio están los meteoroides, cometas y polvo que lo conforman. Se formó hace unos 4.600 millones de años y seguirá activo otros 5.000 millones de años. A través de fotografías y vídeos entregadas por el Soho, se puede ver la ocurrencia de anomalías en los linderos del Sol, lo que no está en nuestros sentidos a apreciar y de los que tampoco hay una explicación científica. Así, dos objetos en forma de disco fueron filmados en los linderos del Sol gracias a esta sonda durante un periodo de 28 días. Hasta el momento solo se sabe que interactúan claramente con nuestra estrella. Pero obviamente ninguno de estos objetos son planetas cercanos al Sol. Se puede ver un primer objeto en forma de disco que aparece en la parte inferior izquierda del monitor y de inmediato otro objeto similar, siempre al lado del Sol e iluminada una parte de ese cuerpo. ¿Y qué piensas ante lo que estamos mostrando? ¿Serán portales dimensionales o tridimensionales? O también conocidos como Stargate, un portón donde pueda atravesar objetos espaciales venidos de lugares distantes del universo. ¿Acaso como las naves Black Knight? ¿Que sean de una civilización tan poderosa que sea capaz de utilizar al Sol como fuente de energía? Ante lo dicho por los científicos de la extensa vida del Sol, que aún le queda 5.000 millones de años, es posible que se acorte su vida mucho antes de lo previsto, porque está siendo usada su energía. Por lo tanto, si no hay una explicación con todo esto, ¿es posible que estemos ante un hecho de que vaya más allá de todo lo comprensible que se pueda pensar? ¿O sean esos objetos los portadores de una extraordinaria raza cósmica, todavía más poderosa y adelantada que aquellos que un día vinieron a la Tierra, a tomar sus recursos y que seamos para ellos sólo una raza primitiva que habita el tercer planeta en línea con el Sol? ¡Gracias! 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 amigos y Gracias por ver el video.